Esto, ya empezaron a dar cuenta que yo estoy acá, denunciando todo lo que está pasando acá Ya se empezaron a dar cuenta de que estoy acá, vamos a buscar al gobernador, a darle el feliz cumpleaños La referencia a darle el feliz cumpleaños al gobernador Señor gobernador Mira, señor gobernador, aquí pues comentándole a la gente que no le están respetando los protocolos de bioseguridad ¿Qué le podemos decir a la gente respecto a este proyecto? Aquí lo que organizó los funcionarios es que se han respetado los protocolos de bioseguridad Ahí ustedes están a dos metros de distancia, aquí hay dos metros de distancia la gente, los protocolos de bioseguridad son dos metros de distancia Señor gobernador, estamos por la cámara a tomar los protocolos de bioseguridad Precisamente se acercaron los funcionarios a quienes se tomaron apoyo No veo, no veo cuál sea usted el interés de seguir ir respetando a un gobierno que le ha respetado a usted como diputado A querer enlodar y querer empañar lo que ha hecho esta administración Yo sí le pido, señor diputado, que sea un poquito más respetuoso por los que lo eligieron y a quienes usted representa Los que me eligieron están en este momento allá, les estoy fundiendo cuenta de lo que está pasando aquí al interior de la policía Y se están haciendo a tomar una foto, yo no le veo cuál sea, cuál sea malo porque usted también se está acercando a mí Si usted se acerca a mí también entonces... Señor policía, cuántas multas se han puesto el día de hoy por no respetar los protocolos de bioseguridad No, aquí no hay multas, señor gobernador, aquí no hay multas Cuando llegué yo tengo aquí aquí, la gente mire, allá pueden ver a una señora Allá pueden ver a una señora Sin tapabocas, sin tapabocas Señor policía, la multa para la señora, ¿dónde está? Allá está hablando Sin tapabocas, se puso de espanta Pero allá están las señoras sin tapabocas hablando de espaldas, aquí a la cámara Aquí hay un montón de gente incumpliendo Si usted siempre se puede compartir una torta con tapabocas Si, la señora está hablando ¿Cómo vamos a dar de nosotros la gente sin la que respeto? Se le está dando ejemplo, lo que pasa es que usted viene a querer ganar créditos por un trabajo que realmente usted no hace sino hablar y hablar ¡Hablar y hablar! ¡Hablar y hablar! Se le dice también que le pongan trabajar, haga algo por la comunidad ¿Qué ha hecho usted por este departamento? Todos los días hablando, hablando y hablando ¿qué hace? Denunciando la corrupción, denunciando las irregularidades que ocurren Demuéseme, demuéseme que ha hecho este gobierno Si hay algo que usted tenga que denunciar a este gobierno le invito a que denuncie ¡Estoy denunciando que en este momento hay un evento en la corrupción! Deje ya el show, deje ya la verdad que no le queda bien a usted ni a los que lo eligieron Usted es una persona que debería... Los que me eligieron a la cara ya ya mucho le han puesto mucha porción Sí, pero usted los tiene engañados, usted los tiene engañados solo hablando carreta Yo los tengo engañados, dice por acá Hablando carreta, hablando carreta, ¿eso qué es? Yo soy un diputado, yo me gustaría que usted hiciera un debate de control político Yo soy el diputado que más debate de control político ha hecho Con argumentos, pero hablando, insultando a la gente Mire, hace poquito hicimos un debate de control político en la Comuna Nueva Y logramos que el gobierno se comprometiera a construir la cancha en la Comuna Nueva ¿Usted cree que lo que usted hace es insultando a los funcionarios? Como insultó a la secretaria de la Mujer ¿Usted qué habla tanto de respeto? La secretaria de la Mujer que es... La insultó, la ultrajó O sea, a mí eso es un diputado No, yo no tengo ningún tipo de vínculo con ella Por eso le... Yo no tengo ningún vínculo con ella Yo no tengo ningún vínculo con ella Entonces, yo solo quiero decirle, venga Diputado, diputado No, eso está bien No, es que aquí tenemos que ir unos protocolos todos No solamente a la gente en común Yo solo le invito, trabaje usted por este departamento Que está trabajando Pero no insultando ni agrediendo a la gente La gente ya está cansada, esta sociedad está cansada de lo que usted tanto hace Párele, párele Sí, ya párele Aglomeraciones Aquí lo que hay son aglomeraciones Aquí lo que hay, pues es un irrespeto por las normas que ellos mismos hacen Y pues bueno, aquí me jalonearon y me sacaron Pero yo sigo haciendo mi trabajo Así a ellos... Así a ellos no les guste Así que no les guste Lo que yo hago es que yo no estoy aquí Para rendirle veinas a ellos Ni me estoy arrodillado Aquí ante ellos Mira, aquí están todas las evidencias Aquí me empujaron Pasaron y me empujaron No me importa Me empujaron No importa Sí, la víctima Yo aquí estoy Tranquilo Yo simplemente estoy aquí dejando reporte para ver Y voy a pasar un derecho de petición después preguntándole a la policía Cuántas multas se ponen hoy por violación de los protocolos de bioseguridad ¡Gracias!